Ahora sí, ya arrancamos, nos vemos fit y en esta ocasión, como siempre, todos los lunes, nos acompaña Lérida Euceda. Hoy es lunes y vamos a hacer yoga. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos y de veras que sigan cada una de las acciones, de verdad que cada una de las acciones, si ustedes las siguen, van a tener muchos beneficios de cualquier accioncita sencilla que hagamos. Así que muchísimas gracias, vamos a comenzar la sesión de hoy. Nos vamos a levantar, Melanie, porque es lunes y hay que activarnos un poquito. Pies paralelos, máxima separación de los pies, presión en la base del dedo gordo, microflexión de rodillas. Es importante, muy importante que no estemos haciendo las acciones con las rodillas hacia atrás. Así que para evitar eso, me van a hacer una microflexión de rodillas. Ambas piernas empujan hacia la línea central. Percibe tus glúteos, tus pantorrillas y tus muslos activos. Inhala profundo desde acá, llenándote como globito desde tu abdomen bajo. Mete el ombligo, el ombligo quiere tocar la columna vertebral. Y permite que tu tronco superior se expanda lo más posible. Suavemente, con la misma inhalación, expande tus clavículas y lleva tus hombros hacia atrás. Inhala desde acá. Exhala. Inhala. Brazos hacia arriba. Desde acá, enchúfalos desde tu codo hacia atrás, hacia la cavidad del hombro. Inhala acá. Exhala. Conecta palma con palma y vas a entrelazar los dedos de tus manos. Gira. Las palmas quedan viendo hacia el techo o hacia el cielo. Inhala profundo. Vas a pegar codo, queriendo acercar un codo hacia el otro. Llevas tus palmas, así como las tienes, por sobre tu coronía. Vas a hacer como que si te jalan de tu oreja superior, literalmente así. Y empujas la cabeza. Esto es buenísimo porque últimamente con nuestro celular nos estamos dañando a veces nuestras cervicales, poniendo peso hacia enfrente. Así que con esta acción lo vas a erradicar. O malas posturas. Exactamente. Que es mucho por nuestra oficina y por nuestro uso de celular. También estaba viendo que ahora a las personas se le estaba haciendo como una especie de joroba y es en esta nueva generación por el uso excesivo del celular. Sí, se te sale la C7, que es aquí en las cervicales, se te sale la C7 por hacer esto. Así que esta acción sencilla te va a ayudar a restablecer el alineamiento óptimo de tu cuello. Inhala profundo acá y empuja un codo hacia el otro. Inhala y haz presión con tu coronía hacia arriba. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Inhala profundo. Lleva tus brazos frente a ti. Movimientos circulares hacia afuera. Costillas hacia adentro, hombros hacia atrás, lo más que puedas. Regresa a tu centro. Movimientos circulares hacia el interior, como dibujando un círculo. Y vuélvelos a entrelazar. Inhala profundo. Pero no me asusto. No, no. Estamos perfectamente bien. Inhala profundo. Y como acaba de pasar el fin de semana, está muy bien despertarnos al movimiento. Vuélvelos a entrelazar. Y vuelven esas palmas a hacer como que si están viendo hacia el techo o hacia el cielo. Desde acá, lleva tus hombros hacia atrás, costillas hacia adentro. Inhala profundo acá. Exhala. Suelta. Y ahora vas a llevar mano derecha hacia arriba, mano izquierda hacia arriba. Vas a empezar a estirar tus intercostales. Inhala profundo acá. ¡Exhala! ¡Exhala! Excelente. Como que si estás queriendo agarrar algo hacia arriba, cada acción tiene su reacción. Inhala profundo. Exhala. Ahora vas a entrelazar tus brazos, llevando tus hombros lo más que puedas hacia atrás. Y entrelazas tus brazos. Los dedos índices conectan y los dedos gordos también, como una pistolita, digamos acá. Costillas hacia adentro, inhalas. Y Melanie se va a quedar hacia enfrente y yo lo voy a hacer de lado para que tengan ambas perspectivas. Inhala y vuelca ligeramente. Tu tronco queda paralelo al suelo. Y aquí te quedas apenas. Microflexión de rodillas lo más que puedas. Inhalas. Y en la exhalación busca estirar ligeramente tus rodillas lo más que puedas proyectando tus caderas hacia arriba. Inhala acá. Abriendo tu pecho, tu corazón, expandiendo tus clavículas. Exhala, suelta. Dobla tus rodillas ligeramente. Inhala. Y vas a la postura de la silla. Utkatasana. Pies bien separados. Es importante que las rodillas no sobrepasen los deditos de los dedos de los pies. Costillas hacia adentro lo más que puedas. Inhalas acá. Exhala. Postura de la silla. Inhala. Y vas a hacer una torsión hacia tu lado izquierdo. Llevando tu brazo izquierdo. Cruzado. Y brazo derecho hacia arriba. Cuando ya estés alineado, puedes voltear a ver a tu brazo derecho. Hacia arriba. Inhala acá. Si te cuesta la respiración acá, quiere decir que te fuiste muy lejos. Así que regresa a tu centro. Regresa al centro. Baja tu brazo derecho. Brazo derecho se reúne con el brazo izquierdo. Ahora vamos hacia el otro lado. Inhala. Brazo derecho cruza a tu lado izquierdo. Y brazo izquierdo sube. Inhala. Inhala profundo. Exhala. Desde acá. Inhala. Llevas todo tu peso a las yemitas de los dedos de tus manos. Presión en la base del dedo gordo, del dedo índice. Vas a deslizar tu pie derecho hacia atrás. Desliza pie izquierdo hacia atrás. Codos salen hacia afuera. Llevas tus hombros hacia atrás. Las costillas hacia adentro. Plancha. Inhala acá. Exhala un momento. Esta postura es muy buena para cultivar nuestra fuerza de voluntad y activar nuestro centro. Inhala acá. En la exhalación proyecta tus caderas hacia arriba. Mantén tus rodillas dobladas. Tus muslos quieren tocar tu abdomen. Inhala acá. Vuelves a sacar tus codos hacia atrás para saber que estás conectando tus homópetos en la espalda y no te estás apoyando en el hombro. Inhala acá. Procura que se ahuequen tus axilas y también que no mires los talones porque eso quiere decir que tus pies están paralelos. Tomas una inhalación profunda. En la exhalación proyecta tus talones hacia abajo. Adho mukha svasana. Postura del perro boca abajo. Inhala acá. Pierna derecha sube. Exhala. Pierna derecha va en medio de las manos. Desde acá. Inhala profundo. Puedes ayudarte acá para llevar tu pierna derecha o tu pie derecho puedes ayudarte con tu mano. Pie derecho hacia arriba. Inhala profundo. En la exhalación vas a llevar tu mano derecha por debajo de tu pierna. Tumbas ligeramente tu pie izquierdo y te vas a abrazar. Vas a buscar abrazarte. Y subir tu pecho ligeramente. Inhala profundo acá. Exhala. Regresa al centro. Mano derecha va hacia el lado de tu pie derecho. Mano izquierda al lado del pie. Te apoyas en los deditos de los pies de la pierna que está hacia atrás. Inhala profundo. Tus manos van en cúpula. Con mucho control abdominal vas a mover tu pie izquierdo al lado de tu pie derecho. Pies paralelos. Inhala profundo. Postura de la silla nuevamente. Mano con mano. Enanjali mudra. Ambas conectan en el centro de tu corazón llevando los hombros hacia atrás. Inhala profundo acá. Exhala. Inhala. Sube brazos. Exhala. Te vuelcas proyectando tu cadera hacia arriba. Tronco superior. Entrelaza tus manos nuevamente. Dedo índice conecta y dedos gordos conectan ambos. Llevando los hombros hacia atrás lo más que puedas. Ayúdate doblando tus rodillas lo más que ocupes. Y en la exhalación ve que tanto más puedes proyectar tus caderas hacia arriba. Hacia el cielo. Estabilízate. Inhala acá. Suelta tus manos. Manos en cúpula frente a tus pies. Vas a desplazar tu pie derecho hacia atrás. Desplaza tu pie izquierdo hacia atrás. Todo el pesito en las yemas de los dedos de tus manos. Codos hacia afuera. Hombros hacia atrás. Costillas hacia adentro. Postura de la plancha. Inhala profundo. Exhala. Sostenemos un momentito. Disponte que cada pensamiento que mires pasar por tu cabeza es como los carros que van en la autopista. Los dejas ir y no te apegas de absolutamente ninguno. Tú eres la conciencia que los observa. Proyecta tus caderas hacia arriba. Adomucas vas. Perro boca abajo. Codos salen hacia afuera. Conecta homóplatos un poco más. Estirando tu espalda. Deliciosamente. Inhala profundo acá. Exhala. Inhala. Sube pierna izquierda. Cadera se queda cerrada. Quiere decir que no me abres tu cadera así porque queremos que las caderas estén en línea. Así que cadera cerrada. Dedos de los pies activos. Inhala profundo acá. Lleva tu pie izquierdo con mucho control en medio de tus manos. Desde acá. Tumba tu talón del pie derecho. Mandas un poco de peso al borde externo. Y desde acá vas metiendo tu mano izquierda por en medio. Y simplemente quieres conectar mano derecha con izquierda. Pero acuérdate de llevar tu hombro derecho hacia atrás lo más que puedas. Inhalas profundo acá. Glúteos contraídos. Abre pecho. Inhala. Exhala. Suelta. Regresas ambas manos en cúpula al lado de tus pies. Inhala profundo acá. Y en la exhalación vas a despegar tu pie. Desplazando tu pie izquierdo hacia atrás. Desde Adomukas Vassana. Acá vuelves a sacar tus codos. Conectas homóplatos. Desde esta postura vas a despegar tu mano izquierda. Llevar todo tu peso a las yemitas de los dedos de tu mano derecha. Y vas a llevar tu mano izquierda a tu talón derecho. Proyectas tu pecho. Si esto te cuesta, entonces dobla tus rodillas lo más que puedas. Inhalas profundo. Inhalas. Dándole la bienvenida a todo el bienestar posible. Mano izquierda va hacia adelante. Inhala profundo. Mirada va en medio de las manos. Tomas una inhalación profunda desde acá. Llevas todo tu peso a las yemitas de los dedos de la mano izquierda. Despegas tu mano derecha y cruzas tu tronco superior llevando tu mano izquierda, tu mano derecha a tu pie, tu tobillo izquierdo. Muy bien. Torsión. Torsión depuradora de emociones, de pensamientos que no te benefician a ti y a otros. Inhala profundo acá. Regresa ambas manos. Lleva tus rodillas al mat. Inhala. Lleva tus caderas al mat. Palmas hacia arriba. Postura de descanso. Balasana. Esta postura nos ayuda a cultivar la humildad. Que somos seres muy poderosos, pero así como tú eres un ser poderoso, tu vecino también. Así que a vernos con tolerancia, con compasión, aun cuando tengamos creencias y pensamientos diferentes. Entender que todos somos en esencia lo mismo y nos estamos recordando eso. Inhala profundo acá. Y en la exhalación vas subiendo tu tronco suavemente, vértebra por vértebra. Proyecta tu pelvis hacia enfrente, hombros hacia atrás, costillas hacia adentro. Inhala desde acá. Vas a llevar tus manos a tu espalda baja. Vas girando, sacando tus hombros, empujándolos hacia atrás, codo con codo. Inhala profundo. Y desde aquí proyecta más tu pelvis hacia enfrente y busca llevar mano derecha, mano izquierda a tu talón derecho, talón izquierdo. Postura del camello. Fuertes tus empeines enraizados en la tierra. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Llevas nuevamente tus manos a tu espalda. Bajas suavemente. Te vas ayudando. Desde este lugar, bajas tus caderas y vas a llevar mano izquierda, va por sobre la rodilla derecha. Giras tu tronco superior, llevando tus hombros hacia atrás, que es muy importante. Costillas hacia adentro. Ombligo hacia adentro. Inhalas y volteas a ver hacia tu lado derecho. Torsión depuradora. Estas torsiones tienen muchísimos beneficios. Si estás en una oficina, es importante que le des movimiento a tu cuerpo de esta manera. Algo tan sencillo que lo puedes hacer. Esta acción la puedes hacer perfectamente bien en tu silla de oficina. Inhalas profundo. Subes brazos hacia arriba. Miras hacia el cielo, hacia arriba, pero sin depositar tu peso en las cervicales, en tu cuello. Simplemente con fortaleza de cuello, llevando tu paladar hacia atrás, como que si te están jalando de las orejitas. En todas nuestras posturas de yoga vamos a procurar este alineamiento. Alineamiento óptimo. Inhala acá. En la exhalación, mano derecha, va por sobre, rodilla, izquierda y vamos hacia el otro lado. El pecho, proyecta tu pecho y lleva tus hombros hacia atrás. Inhala acá. Exhala. Inhala profundo. Vamos a vaca y gato. Asegúrate muy bien de que estés muy enraizado en las yemitas de los dedos de tus pies. Y esto nos vamos a asegurar despegando solo la base de la muñeca de nuestro mat tres, cuatro veces. Así que despega la base de la muñeca. Inhala profundo. Presión en las yemitas de los dedos de tus manos. Codos salen hacia afuera, hombros hacia atrás, costillas hacia adentro. Va que y gato. Inhala. Proyecta pecho llevando hombros hacia atrás. Ambas piernas se empujan hacia la línea central. Exhala, redondea y te apoyas en las yemitas de los dedos de tus pies. Inhala, empeines al mat, hombros hacia atrás. Exhala, redondea. Apóyate en las yemitas de los dedos de tus pies para redondear un poquito más. Inhala, abre, llevas hombros hacia atrás. Crece a la vida, expande. Exhala, contrae. Deditos de los pies. Inhala, abre pecho, hombros hacia atrás, costillas hacia adentro. Exhala, yemitas de los dedos de los pies te ayudas y redondeas perdiendo la curvatura. Ambas piernas se empujan hacia la línea central. Inhala. En la exhalación regresa a tu centro. Inhala desde acá. Y ahora tu hombro derecho quiere tocar tu cadera. Así que te mueves, te desplazas hacia tu lado derecho. Inhalas, hombro izquierdo quiere tocar tu cadera. Exhalas, regresas al centro. Hombro derecho quiere tocar tu cadera lo más que puedas. Exhala, regresa al centro. Ve encontrando tu ritmo acá. El yoga es una invitación a tu ser interior, a que te observes haciendo estas acciones, a que te aceptes total y completamente y disfrutes que tienes un cuerpo que puedes mover, que estás con vida, que tienes aire que pasa por tu cuerpo, que tienes sangre que pasa por tus venas. Así que disfruta de tu vivacidad, que estás con vida. Inhalas profundo, regresas a tu centro. Acá, cuando ya estés afianzado acá, vas a despegar tu pierna derecha del mat. Cadera cerrada, evitemos hacer esto porque queremos que las caderas estén ambas en el mismo lugar. Desde acá, vas a empujar tu talón hacia la cadera, inhala profundo acá. Cuando ya estés en balance, perfectamente vas a despegar tu mano izquierda, como que si te están jalando de tu mano izquierda. Costillas hacia adentro lo más que puedas. Profundo. Exhala acá. Ahora, vas a doblar tu pierna izquierda, como que tu talón quiere dar a tu glúteo. Costillas hacia adentro y simplemente vas a jugar con tu balance, abriendo bien el pecho, llevando tu hombro izquierdo hacia atrás. Procuras agarrar tu pie del lado que puedas y desde acá, inhala. Y en la exhalación, vas a buscar abrir. Juega con tu balance, encuentra un punto fijo, algo que en sánscrito llamamos drishti. Inhala profundo acá. Exhala suavemente, dobla tu pierna, acomodando al glúteo nuevamente y regresa a tu centro. Te apoyas bien y te enraizas en tu mano izquierda, en las yemitas de los dedos de tu mano izquierda. Presiona la base del dedo índice. Cuando ya estés bien afianzado acá, vas a despegar tu pierna izquierda. Desde el talón vas a empujar hacia tu cadera. Inhala profundo acá, costillas hacia adentro. Cuando ya estés muy estable acá, vas a despegar tu brazo derecho. Como que si te están jalando hacia el frente. Inhala profundo. Busca divertirte ante todo con estas acciones. Si te caes mil veces, lo que te vas a demostrar a ti mismo, a ti misma, es que te puedes levantar. Así que diviértete con el proceso. Que si nos sigues sintonizando y sigues haciendo estas prácticas, estas acciones te van a salir súper, súper relajadamente. Inhala casi progresivamente. Y vas a doblar tu pierna izquierda, como que si tu talón del pie izquierdo quiere tocar tu glúteo. Vas a abrir tu pecho llevando tu hombro derecho hacia atrás lo más que puedas. Y te agarras de tu pie abriendo tu pecho. Inhala acá. Inhala y ve que tanto más puedes abrir empujando ambas piernas hacia la línea central. Suavemente regresa tu pierna a donde la tienes y regresa tu mano, regresa rodillas. Desde acá vas a caminar un paso con tu mano izquierda. Inhala profundo y vas a meter tu mano derecha por debajo, como encendiendo una aguja. Inhala y llevas tu mano izquierda por sobre tu cabeza. Aquí se te van a descuadrar las caderas, así que tú vuélvelas a poner hacia como que si ambas quieren estar en el mismo lugar. Inhala profundo acá. Y disfruta de este estiramiento y esta deliciosa relajación. Inhala. Exhala. Cuadra tus caderas lo más que puedas y enraiza tus empeines al mat. Inhala acá. Mano izquierda avalado de tu cara. Se pone en cúpula y te ayuda a subir tu tronco superior. Progresivamente vas sacando tu mano derecha. Y como en yoga todo es balance, mueve tu mano derecha un paso nada más. Inhala profundo y en la exhalación vas a meter tu brazo izquierdo a través de, cruzando tu pecho, tu tronco superior. Inhala. Aquí como te digo se va a proyectar una cadera más hacia arriba, así que tú vuélvelas a poner en su lugar. Y desde acá llevas tu brazo derecho por sobre tu cabeza. Inhala acá. Inhala. Inhala acá. Exhala. Y vamos a jugar un poquito ligeramente con nuestro balance, despegando un pie y el otro pie del mat. Así o de la superficie en la que estés. Llevando tus hombros hacia atrás ligeramente, solo sostén aquí. Navasana, postura del bote. Inhala acá. Y en la exhalación busca estirar pierna derecha. Baja la derecha. Busca estirar la izquierda. Baja la izquierda. Inhala profundo. Lleva hombros hacia atrás. Busca estirar ambas. Exhala. Inhala. Vas a llevar tus brazos hacia un lado. Regresas brazos hacia el otro. Brazos al lado derecho. Brazos al lado izquierdo. Brazos al lado derecho. Brazos al lado izquierdo. Ahí vamos. Regresamos al centro. Regresa tus piernas. Abraza tus piernas hacia ti lo más que puedas. Se ve sencillo. Desde aquí, vas a abrazar con ambos dedos, dedo índice y el que le sigue, tu dedo. Vamos a hacer el siguiente paso de quitarme los calcetines. Lo siento. Y vas a agarrar con tus dos dedos de tu mano derecha, tu dedo gordo del pie izquierdo. Y desde acá, vas a levantar, estirar tu pierna y girar tu tronco superior y girar tu, vas a voltear tu vista hacia tu lado izquierdo. Inhala profundo acá. Estira la pierna derecha, la pierna que te quedó en el mat, la estiras. École, esa mera. Muy bien. Hombros hacia atrás, costillas hacia adentro. Inhala profundo acá. Inhala, exhala, regresa brazo izquierdo, dobla tu pierna izquierda, muslo quiere conectar con el abdomen. Inhala profundo, exhala, suelta. Y ahora vamos del otro lado. Vas a doblar tu pierna izquierda, doblas la derecha también con la mano y con el brazo izquierdo. Te vas a abrazar el dedo gordo con tu dedo índice y el que le sigue, inhalas desde aquí y desde aquí con la rodilla aún doblada, la rodilla y la pierna izquierda, vas a estirar y empiezas a abrir tu tronco superior llevando tu hombro derecho hacia atrás lo más que puedas. Desde acá, volteas a ver hacia tu lado derecho. Inhalas profundo, estiras tu pierna, tu pierna izquierda. Y ve que tanto más puedes girarte. Inhalas acá. Exhalas. Regresa suavemente doblando tu pierna derecha hacia ti. Y ahora vas a conectar, buscar conectar planta con planta de tu pie y vas a hacer movimientos de mariposita hacia abajo, aperturando tu cadera y dándole movilidad al psoas. Que el psoas es como el músculo de las emociones. Cualquier emoción que tengas alojada ahí, le vas a poder dar un estiramiento y un release, un soltar en este momento aquí y ahora. Inhala profundo, hombros hacia atrás. Mariposea, mariposea. Me ha gustado esta. Inhala, desde aquí, llevas tus manos en cúpula hacia atrás, proyectas tu cadera, vas a levantar tu pelvis ligeramente y vamos a la postura de malasana. Hombros hacia atrás, costillas hacia adentro y con tus codos vas a buscar, yo activo los dedos de los pies, sugiero activar los dedos de los pies, tú puedes para recrear tus arcos a la vez. Y esta postura tiene muchísimos beneficios, malasana, con tus codos puedes empujar un tanto más y aperturar tus caderas. Y esta, de nuevo, aquí estamos dándole movilidad y estiramiento, flexibilidad al psoas, mandando una señal de salud. Y esta postura está súper facilita para que la hagas cuando estás en tu oficina o en cualquier lugar que estés. ¿Qué está haciendo? Encontrando mi centro aquí, relajando mis psoas. Eso es lo que ocupan de decir, relajando mis psoas. Desde aquí, inhala profundo, exhala, vuelves a llevar tu cadera al suelo, inhalas y vas a estirar tus piernas lo más que puedas. Activa los dedos de tus pies, eso quiere decir que los dedos de tus pies volteen a ver hacia ti. Inhala desde acá, desde tu centro, en la exhalación suavemente camina ligeramente hacia ti. Puedes buscar bajar a tus codos, inhala profundo o puedes estirar un poco más y llevar un poco más de tu peso hacia el frente. Inhala aquí, exhala, camina tus manos en cúpula, regresa al centro. Toma una inhalación profunda acá y en la exhalación vamos hacia nuestro lado derecho. Ligeramente, apenas vamos a ir empezando, pero eso sí, llévame tu hombro izquierdo hacia atrás lo más que puedas. Vamos a evitar encorvar e irnos hacia nuestro pie, porque la meta puede ser tocar el pie, pero cómo llegues con integridad es lo que define la calidad de tu postura. Así que es mejor que te quedes aquí arriba, pero con tu tronco y tu pecho abierto y expuesto a la vida, proyectado hacia enfrente a que te toques el pie. Inhala profundo, yanas, yanusir sasana. Igualmente, esta postura tiene muchísimos beneficios para estirar tus intercostales, para aliviarte en la espalda baja. Si estás teniendo sensaciones, problemas, en la espalda baja, solo con que hagas esta acción de nuevo. Te puedes quedar arriba lo más que puedas. Lo importante es que estés con tu pecho hacia el frente. Muy bien, Melanie. Regresamos al centro con nuestra exhalación. Inhalamos profundo al centro. Y en la exhalación, suavemente, te puedes ir deslizando con tu mano, tu brazo izquierdo, llevando ese hombro lo más que puedas, el hombro derecho hacia atrás. Inhala profundo. Te puedes quedar acá. Vas subiendo tu brazo derecho, proyectando más tu pecho, tu corazón hacia el frente, metiendo esas costillas. Y desde acá, puedes comenzar a bajar tu brazo a buscar alcanzar tu pie. Pero no me encorves esa espalda. Ten esa conciencia de cómo estás haciendo las acciones. Inhala profundo. Recuerda, si no puedes respirar tranquilamente en estas posturas, retrocedete un poquito. Aquí, o sea, no se tienen que ver de ninguna manera. La práctica del yoga es tu viaje personal. No hay ningún ego. No tienes que superar absolutamente a nadie más que a ti mismo. Inhala profundo. Exhala, regresa al centro. Inhala, cierra ligeramente el compás de tus piernas. Rebota un poquito. Inhala, abraza tu pierna izquierda hacia ti, hombros hacia atrás. Y pasa tu pierna izquierda por sobre tu pierna derecha. Inhala profundo. Y en la exhalación, mano derecha va hacia tu rodilla izquierda. Puede ser tu mano y empiezas a torsionar tu tronco superior. O puede ser tu codo. Tú vas a, de acuerdo a tu cuerpo. Y cómo te sientas el día de hoy, en esta mañana. Tu mano izquierda va lo más pegada a tu cadera posible, a tus glúteos. Así puedes abrir un poco más. De los pies activos. Particularmente ese pie derecho. Inhala profundo acá. Y tu vista va hacia tu lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué sucede naturalmente? Exhala, regresa al centro. Con la ayuda de tus manos. Inhala. Lleva tu rodilla, tu pierna izquierda por sobre. Regrésala a su lugar. Estiras tu pierna izquierda. Activas los dedos de tus pies. Tomas una inhalación. Pegas tu pierna derecha a tu muslo, tu muslo a tu abdomen. Y llevando tus hombros hacia atrás. Y aquí sí, pasas tu pie y tu pierna derecha por sobre tu pierna izquierda. Inhala profundo. Comienzas a girarte de nuevo desde la integridad de tu tronco superior, desde la apertura de tu corazón. Vieras que, Melanie, es súper importante abrir nuestro corazón. Vieras el poder que tiene el corazón. Ayer estaba viendo un documental. La mano derecha va lo más pegada a la cadera posible. Así que todas estas acciones que hacemos en el yoga, en realidad tienen mucho más que ver con nuestro, aparte de nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo energético, emocional, metafísico. Porque de verdad que lo que estamos haciendo no solo es abrir nuestro pecho físicamente, sino que también es abrir nuestro corazón porque es nuestro máximo centro de poder. Hay muchísimos experimentos ya que lo comprueban. Así que no creas que solo estás aquí haciendo nada, sino que estás trabajando tu energía y tu cuerpo físico en muchísimos planos. Tomas una inhalación profunda acá. En la exhalación regresas a tu centro, te buscas abrazar tu pierna derecha lo más posible. Cambias, regresas tu pierna derecha a su lugar, exhalas, sueltas y regresas acá. Ahora dobla tus pies, ambos pies paralelos al suelo, te vas acostando. Y esto es muy bueno, chicas y chicos también. Esto es muy bueno para la siguiente acción que vamos a hacer para glúteos, ¿verdad? Así que no crean que aquí no ejercitamos los glúteos. Los glúteos, hombros hacia atrás, inhala. Yo la voy a hacer de este ladito y Melani nos va a dar esta perspectiva. Así que inhala profundo acá. Muy importante que tus rodillas no sobrepasen los dedos de tus pies. Y en la exhalación proyecta tus caderas hacia arriba. Inhala profundo acá. Exhala. Ambas piernas empujan hacia la línea central. Quiere decir que vas a buscar acercar una rodilla hacia la otra. Como que si estás presionando un bloque en medio de tus piernas. Esto es, como les digo, buenísimo para los glúteos. Busca proyectar un tanto más hacia arriba, metiendo tus costillas hacia adentro lo más que puedas. Inhala acá. Si ya estás tranquilo acá, inhala y despega pierna derecha. Ligeramente, cadera cerrada, un poquito más abajo. En línea con la otra rodilla prácticamente. Inhala profundo, activa los dedos de tus pies. Exhala. Baja pierna derecha. Inhala profundo. Despega pierna izquierda. Proyectando esas caderas y esos glúteos hacia arriba. Exhala. Baja. Inhala. Suavemente baja vértebra por vértebra desde esta postura. Inhala profundo. Abraza tus rodillas y tus muslos hacia el pecho. Muévete de un lado al otro. Inhala profundo acá. Y en la exhalación vas a llevar tus piernas hacia pies paralelos y nuevamente vas a suavemente, te vas a apoyar sobre tus, a ayudarte con tus manos a detener tu espalda baja. Desde acá vas a buscar llevar tus piernas hacia ti lo más que puedas. Inhala profundo acá. Lleva la presión a la base de tu cráneo y no aplastes, no vayas a aplastar tu cuello, tus cervicales. Exhala suavemente, ve vértebra por vértebra. Suave y ligeramente. Bajando con la ayuda de tus manos. Excelente. Inhala profundo acá. Estira brazo izquierdo por completo. Lleva tu mano derecha por sobre tus rodillas y lleva tus rodillas al lado derecho. Tu vista va hacia tu lado izquierdo. Importante que tus hombros estén constantemente en el suelo, no se levanten del suelo. Puedes buscar activar los dedos de tus pies ahorita y ver qué tanto sientes la activación de tus pantorrillas o puedes relajarlos también. Bien. Inhala profundo acá. Exhala. Despega tu mano izquierda. Estiras tu brazo derecho. Palma hacia arriba. Llevas tu mano izquierda por sobre tus rodillas y las vas dejando caer, vas dejando caer tus rodillas al lado izquierdo. Inhala profundo y voltea a ver hacia tu lado derecho. De nuevo, los hombros, fíjate que no se te despeguen porque si no te fuiste es muy lejos y que los hombros se estén conectando con el mat o la superficie en la que estés apoyado o apoyada. Eres un ser muy valioso con mucha fuerza de voluntad. Eres un ser muy poderoso porque eres extensión de la divinidad. Así que siéntete de esa manera y permite que otros se sientan así también. Que a tu paso por sus vidas los dejes inspirados y los dejes recargados. Inhala profundo. Exhala. Suelta. Ahora extiende tus brazos, palmas hacia arriba. Sube tus piernas. Inhala profundo acá. Y esto es muy, muy bueno también. Una acción muy liberadora de la espalda baja. Así que solo tener tus piernas hacia arriba te va a ayudar mucho con la circulación. Y desde acá, inhala y lleva tus piernas hacia tu lado derecho. Regresa al centro. Inhala. Y en la exhalación, llévalas hacia tu pierna, tu lado izquierdo. Regresa al centro. Inhala. Fuerza. Fuerza en ese centro. Fuerza de voluntad. Llevas piernas hacia tu lado derecho. Regresas al centro. Inhala profundo acá. Exhala al lado izquierdo. Regresas al centro. Inhalas. Ahora dejas una. La pierna izquierda la vas a dejar hacia arriba y solo mueves la pierna derecha hacia tu lado derecho. Regresas al centro. Pierna derecha se queda hacia arriba. Pierna izquierda baja hacia el lado izquierdo. Dedo de los pies activos. Inhala profundo. Regresa a la pierna izquierda. Encontrarse con la pierna derecha. Exhala. Pierna derecha baja hacia el lado derecho. Inhala. Regresa al centro. Para estas personas que quieren contactarte y quieren iniciar a realizar yoga, ¿cómo te podemos seguir a través de las redes sociales? ¿Algún número telefónico? Entonces, estoy como Letty Love I Am en Instagram y Facebook. Bajamos las piernas como a 10 centímetros de la tierra. Inhala profundo. Exhala. Letty Love. Letty Love. Bajamos las piernas. Soltamos por completo. Inhala profundo. Subimos el tronco superior con la ayuda. Entonces, me pueden buscar como Letty Love, en Letty Love I Am, en Facebook, en Instagram. Y me escriben un mensaje directo. Ahorita estoy proporcionando ciertas clases en línea. Así que a lo largo de la semana tengo horarios abiertos en línea con un súper precio accesible a todos. Tengo clases para tercera edad, para niños, para todos. Para cualquier edad. Para cualquier edad, sí. Yoga terapéutico. Yoga terapéutico, power yoga, diferentes tipos de yoga y de baile también, moviciento. Como movimiento para que estemos con nuestro sistema inmunológico lo más alto posible. Ahorita tienes medicina a tu alcance, casi que gratuita. Y la ventaja de hacer yoga es que no necesitas tantos. Ni siquiera el matzo. O sea, si usted dice, ay que no tengo mat, no necesita mat para realizar yoga. Una colchita, algo simplemente para separar tu disuelo. En la alfombra, con tal que me mueva mucho. En la alfombra, perfecto. Si lo quieres hacer en el suelo, también en el suelo. Incluso hay clases que hemos dado, Gassimelin, y como totalmente para, solo con nuestros pies. La intención es que te estés moviendo, porque de verdad que el movimiento es medicina. Muchísimas gracias, Lery. A ustedes también, gracias. Te esperamos el próximo lunes y esta vez vamos a ver dónde nos vamos ahí a hacer yoga.